Saludos a toda mi gente latina. Bienvenidos a Traveros Viaje. Yo soy Jay Bonet, Internacional Ejecutivo con Traveros. Este video le enseñara como comenzar con Traveros y poder llenar el formulario de aplicación. Bueno, vamos a comenzar con la mano derecha. Hay dos opciones. Si usted prefiere todo en inglés, perfecto, no hay problema. Pero si usted prefiere todo en español, entonces usted le va a dar aquí donde dice español. Y su página de web se convirtará en español. Ahora, vamos a comenzar con la mano izquierda para abajo, acá. Aquí usted puede poner toda su información igual que yo mismo ha puesto la mía. Aquí me sale mi información, mi nombre, un mensaje, mi número de teléfono y una foto. Si usted desea poner una foto, bien. Si no desea usted poner una foto, no hay problema con eso. Ahora vamos a ir a este botón donde dice afiliate. Usted le va a dar aquí a este botón. Ok. Después que usted le da a ese botón, le va a salir una pantalla así como esta. Después que le sale esta pantalla, lo que usted va a hacer es leer la mano izquierda, que son notas. Y por favor, tenlo por seguro que la persona que tiene menos de 18 años no va a poder ser miembro ni agente de viaje con esta compañía porque necesita tener 18 años. La razón que yo le digo, necesita tener 18 años o más viejo. Porque ha habido muchas personas jóvenes que han querido entrar a esta compañía 16, 17 años y lamentablemente no se puede. Pero es increíble como la persona, la juventud, ok. Los jóvenes saben el futuro de mañana es poder tener el dinero que trabaje para uno y no uno trabajar para el dinero. Esa es la mentalidad de la juventud hoy en día. No están pensando con la mente como los baby boomers, como la gente de pasado que pensaba que necesitaba ir a la escuela para tener un buen futuro, que no es cierto hoy en día. Existen oportunidades así como esta industria que se llama el mercadeo en red. La única industria que ha creado más millonarios que cualquier otra industria del mundo hoy. Aquí tiene dos opciones. Estados Unidos, si usted vive en Estados Unidos, entonces usted le va a dar aquí. Pero si usted vive fuera de Estados Unidos, recuérdese, estamos en más de 100 países. Si usted es internacional, es considerado internacional, entonces usted le va a dar a ese botón. Después le va a salir la aplicación para inscribirse a traveros. Hay tres opciones. La persona quien le introdujo a este negocio tuvo que explicar cada paquete de qué incluye. No voy a poner mucho empeño en esto, pero lo voy a decir que el paquete básico le sale 199 dólares solamente por la promoción que existe ahora mismo en el momento. Solamente. La segunda opción que es regional. Este es el paquete rápido para comenzar con la compañía. Este paquete lo cogen muchas personas que quieren crear una verdadera negocio aquí que quiere crear una organización en grande y quiere ganar ese dinero residual mensual. Este es el paquete que entonces usted va a elegir que le sale 499 dólares. Usted llega a entrar a la compañía como ejecutivo. También esta es una promoción que existe también para poder llegar y entrar como un ejecutivo a esta compañía y beneficiar del plan de compensación. Ahora si usted entró a la compañía o quiere entrar en la promoción que existe ahora mismo, que está ahora mismo gratis para entrar a traveros, entonces usted va a poner el número de lo que le dio la persona a usted para entrar a la compañía o para mejor dicho entrar a su organización. Ella tuvo que darle un voucher number. Si usted va a entrar a mi organización con Jay Bonet, entonces usted va a poner este número que es el 100 1 8 8 9 0 1 1 ok y usted no paga nada, es totalmente gratis y bueno lo único que pidimos es que usted por favor setea su auto ship para que usted reciba los beneficios que es su producto todos los meses. Ya la persona quien introducio este negocio para que usted reciba los beneficios que es su producto todos los meses. El negocio le explicó eso. Vamos a seguir. Aquí usted va a elegir un nombre para su página de web. La primera opción puede ser por ejemplo el mío es Bonet. Son Bonet.traverostravelnetwork.com. Así que le va a salir. Si usted pone aquí tal nombre, recuérdese que va a ser su página de web. Puedo aceptar nombre punto traverostravelnetwork.com. Pero siempre recuérdese también que usted tiene la oportunidad de poder comprar su propio nombre de dominio que sea único para usted y sea más corto que esto. Ok. Que sale 10 dólares por año. Pero yo puedo explicar más sobre eso después en otro video que yo vaya a hacer. Explicando, comprando su propio nombre de dominio. Ahora, aquí usted va a poner la contraseña. Aquí pone la contraseña suya y después tiene que confirmar su contraseña. Perfecto. Vamos a seguir. Aquí usted va a poner su nombre. Aquí usted va a poner su nombre, su apellido, fecha de nacimiento, su seguro social. Aquí donde dice nombre de negocio no tiene que poner nada por ahora. Usted ve que no tiene señal aquí. Pero todo lo que tenga señal en el lado es lo que usted tiene que llenar. Significa lo que es importante para que usted llene si no le va a salir bien la aplicación. Todo lo que tenga señal en el lado es necesario. Ok. Su fecha de nacimiento, su seguro social, verifica su seguro social, su número de teléfono, su correo electrónico, su correo electrónico de nuevo. Tiene que verificar el número de trabajo si usted quiere, el número de su celular, su dirección una vez aquí. Y después también una segunda vez tiene que poner su dirección de nuevo aquí. No sé por qué dos veces, pero así es. Ok. Aunque no le sale la seña aquí, pero es bien importante que por favor entienda que tiene que poner su dirección la misma en las dos cajas aquí. Ok. Después pone su ciudad, su país, el país que usted esté, que sea cualquier país. Estamos en más de 100 países, no importa. Ok. Todos los países salen aquí. Ok. Después que usted elegí su país, pone su estado, su código postal y sigue para abajo. Le da este botón si la dirección es igual de su tarjeta de crédito. Ok. Y llegamos casi al final que usted tiene que poner su información de tarjeta de crédito. Aquí pone su número de la tarjeta cuando se inspira. Así mismo tiene que ser en este formato. Usted ve, aquí le da el ejemplo cómo tiene que salir todo. Por favor, tenga mucho cuidado cuando usted llene esta aplicación porque cualquier cosa, cualquier fallo lo rechaza. Ok. Por favor, verifique su aplicación, revícela antes de procesarla y enviarla a traveros. Después usted pone el número de verificación que le sale atrás de su tarjeta que muchas veces es tres números. Ok. Y ya, si usted llega a entrar a la compañía gratis, no hay cargo, así como le sale aquí a usted, ok. Su tarjeta será cargada por cero dólares y cero centavos. Y ya, usted entonces le va a dar aquí a este botón que está usted de acuerdo. Por favor, usted puede leer términos y condiciones de nuestra compañía. Muy importante que ustedes lo leen, por favor, ok. Y después ya le da aquí al botón y lo envía. Es así de fácil. Yo espero que este video fue bien beneficiable para la persona que quiere inscribirse a nuestra compañía a esta oportunidad. Recuerde algo que yo siempre digo, echar para adelante es fácil, pero muchas veces echar el primer pie adelante puede ser un poco difícil. Le prometo, si usted echa el primer pie adelante, todo fuera mucho más fácil. Yo soy J. Bonet, ha sido un placer hacer este video y espero verlo a ustedes en las mejores playas del mundo. Gracias. Gracias.